Música Hola amigos sean bienvenidos a Gol México Uruguay vs Panamá en vivo y online TV No te pierdas el gran encuentro entre Uruguay y Panamá Que chocarán en vivo y en directo en online TV Este sábado 11 de junio en las señales de DirecTV Sport y Canal 6 En el Estadio Centenario de Montevideo en Amistoso Mira hoy el partido Uruguay vs Panamá en vivo y en directo Este sábado 11 de junio del 2022 En el Estadio del Centenario de Montevideo En el marco del Amistoso de la fecha FIFA A partir de las 3 pm horario peruano A través de las señales de DirecTV Sport y Canal 6 Para todo el país charrúa Mira las principales incidencias del encuentro por el minuto a minuto La Celeste quiso despedirse a lo grande de su público En el último compromiso que disputarán en casa Antes del Mundial Qatar 2022 Sin embargo el elenco charrúa sufrió para conseguir un adversario Pues se cayeron las posibilidades contra Jamaica e Irán Entonces surgió la posibilidad de medirse a los caneleros Que se presentarán con un cuadro alternativo Uruguay encara el choque sin Luis Suárez y Rodrigo Bentancur Por razones médicas Pero el entrenador Diego Alonso Que acumula 5 victorias y un empate Deposita su confianza en Edinson Cavani y Darwin Núñez Protagonistas en el triunfo por 3 a 0 ante México Y el empate sin goles contra Estados Unidos Por su parte Panamá arriba con una selección alterna Debido a los compromisos en la Liga de Naciones de la CONCACAF En la que el próximo domingo visitará a Martinicia Y será comandado por el venezolano Ángel Sánchez Ayudante del principal Thomas Christensen ¿Qué canal pasa el partido de Uruguay vs Panamá? Para ver el partido entre Uruguay y Panamá En amistoso internacional Hay tres opciones En los canales de habla hispana Si vives en Uruguay puedes seguirlo en el canal 6 de Durango TV Ciudad y DirecTV Sport Si estás en el resto de Sudamérica Puedes seguirlo a través de DirecTV Sport ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!